Plaza de la Música fue el escenario para la grabación del programa especial de Vamos a Bailar desde el nuevo carnaval, la fiesta de Mérida 2020. DJ Axel fue el encargado de encender los ánimos de quienes esperaron el inicio de la grabación. Muchas gracias a Tele Yucatán por la invitación, gracias. Ya cinco años perdidos en esta casa y hoy que me deben presentar un poco de la música que estamos manejando. Vamos a recordar muchas cosas, estamos escuchando ahorita al maestro Celso Piña haciendo un homenaje, luego nos vamos con un poquito de Ángeles Azules, un poquito de todo lo de Cumbia. O sea, vamos a comenzar antes, vamos a bailar con mucha música en Cumbia. Alrededor de las 19 horas del domingo, cientos de asistentes bailaron al ritmo de los artistas invitados. Vamos a estar presentando un poco de nuestra música, un poco de lo que hemos tocado a lo largo de los años, de 10 años de las estrellas pura Cumbia, de que toda la gente bella que está aquí baile con nosotros, disfrute de nuestra música y todo lo que les traemos preparados dentro de un momento. Todas las canciones que han visto en la televisión, que han escuchado en la radio, temas como Popurrí Politécnico, Cumbia con Sax, el baile de la ranita, que sigan viendo Teleyucatán, que sigan compartiendo la música tropical por supuesto y que nos sigan a nosotros los hijos del pulpo. El programa Vamos a Bailar desde Ciudad Carnaval se transmitirá este domingo a las 14 horas por la señal de Teleyucatán. Con imágenes de Carlos Pacheco, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.